¿Qué te entrega? ¿Por qué lo amas y por qué a mí ya me olvidaste? Que soy tal para actuar, es lo que dices para que a mí me dé coraje Que soy cosa del pasado, mis caricias y mis besos, cosa de enlazado Que ni una lágrima por mí te la mató Y que ahora eres feliz con él sea a tu lado Se te olvida que todos ya conocen la historia de tu vida Todo el mundo sabe bien que fuiste mía Y que a nadie has amado como a mí No te engañes tú misma No te engañes tú misma No te engañes a decir que te esperas Fijiendo que no quieres nada de veras Y pensar que no usas solamente Olvídate de mí No te engañes tú misma Que ni una lágrima por mí hasta la mató Y que ahora eres feliz con él sea a tu lado Se te olvida que todos ya conocen la historia de tu vida Todo el mundo sabe que fuiste mía Y que a nadie has amado como a mí No te engañes tú misma No te engañes tú misma No te engañes a ese que te esperas Fijiendo que no quieres nada de veras Y pensar que no usas solamente Para olvidarte de mí Se te olvida que todos Saben bien que fuiste mía Tuviste la culpa o la tuve y yo Eso solo queda entre los dos Se te olvida que todos Saben bien que fuiste mía Cuando te quería, cuando me adorabas Mira, vida mía, del sabor no queda nada Y se te olvida que todos Saben bien que fuiste mía No le mientas, no lo engañes Que en mi vida tú con él no eres feliz Y porque tú no eres feliz, querida Y se te olvida que todos Saben bien que fuiste mía Tú con él, que el tiempo pasa Pero tú con él Y se te olvida que todos Saben bien que fuiste mía Y si soy cosa del pasado Ven y dímelo a la cara Sé que no podrás Y se te olvida que todos No te engañes tú misma Ni engañes a ese que te esperas Dijiendo que no quieres Te anheleras Sin pensar que lo usas Solamente para olvidarte de mí Y... Por mi de mi". Gracias.